Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este su canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un miércoles de juegos de pocos requisitos, un miércoles de estreno O quizás estreno no tanto ya que el juego se estrenó oficialmente el 17 de febrero de este año Pero o sea, el del 17 de febrero es hace muy poco Y que les puedo decir de este juego, es un roguelite ya como es costumbre Casi casi todos los juegos de estreno son roguelite, es como el género que está muy de moda hoy en día Pero este tiene una particularidad muy única Ya que es inspirado por así decirlo, o una continuación no oficial de los juegos de Mega Man X Y tiene la opción de multijugador, o sea, tiene la opción de cooperativo Pueden ser dos personas jugando al mismo tiempo, lo cual es increíble Pero dejemos de hablar y vamos a jugar Vamos a jugar, cargando Bien, ya estamos aquí, como pueden ver la estética es muy de Mega Man X Esto es una espada No, esta es la espada y esta es como un tipo rayo o algo así Esto en realidad es como el tutorial, así que vamos avanzando rápido Creo que tenía un dash Sí, sí, ahí está No sé que tan bien lo están viendo porque están cayendo los frames a 20 Pero, o sea, si te gustan los juegos de Mega Man, si ya los he jugado alguna vez Yo en particular nunca los he jugado Nunca llegué a ser muy fan de Mega Man No tiene el dash en el aire Ok Me confié ahí Como les estaba diciendo, yo nunca he jugado los Mega Man Sé que son juegos muy complicados Muy divertidos Pero la verdad que creo que nunca les di la oportunidad Pero si no los conoces igual que yo, puedes darle una oportunidad a este juego Se llama 30XX, no sé si ya lo había dicho 30X es un nombre muy curioso Uy, sí llegaba Uy, sí llegaba Uy, sí Como pueden ver, muy plataformero todo Pero bastante fácil de dominar realmente Aquí tiramos eso Pasamos Uh, pasamos Bien, bien, bien Vamos muy bien Aquí vemos un poco de historia Ahí está ella Tanto tiempo sin vernos Vamos a sacarte de ahí La musiquita es muy buena Realmente debería haber descubierto cómo abrir esto primero Hubiera sido una buena opción Una buena idea Oh, eh Oye Solo he limpiado un poco Cosa te conserje Ya sabes Todo está en secuencia El cobarde muestra su rostro Disfrutaré esto Y la chica Y la chica parece bien casual ahí Como si nada Supongo que todavía no es el momento adecuado Muy bien Confía en la secuencia Ok Pensé que nunca se iría Manos a la obra Depende de ti ahora Depende de ti ahora Ya vamos Eli No sé quién es Eli Y este es el prota Estoy despierto Supongo que eso significa que tengo trabajo que hacer Digo que es chico No sé si es chica Porque se ve bien Bien raro el personaje Como que indefinido Bueno No tiene mucho sentido preocuparse por eso ahora Saquémosme de aquí Y veremos qué hacer Saquémosme Este es el prota Aunque realmente puedes jugar con cualquiera de los dos Y como es cooperativo Pueden jugar los dos personajes al mismo tiempo Si tienes un amigo Creo que también tiene cooperativo online No estoy muy seguro Pero obvio que si quieres jugar en el United Tienes que comprar la versión original La verdad que este puede llegar a ser un juego muy divertido Denle una oportunidad Si no lo han probado Aquí me acuerdo que me quedé trabado Ahí está Aquí es una combinación de botones Que no te las enseñan O sea Si vean No me ha salido nada de tutorial Ahí está Tenés que apretar el dash Y el salto al mismo tiempo Es raro La verdad que no te enseñan nada Es curioso eso Por cierto Este personaje Este es el único poder que tiene No tiene nada más Está un poco más débil que el anterior No podemos disparar para arriba Mortero de Zen Se divide al presionar el segundo botón Fusión Echo Ok Bien Bien vamos Uh Eh Ahí está Ahí está Vamos Como pueden ver El juego es muy entretenido Al menos a mí me gusta Ah Es un muy plataformero Muy clásico Como repito De Megaman Ay No Soy muy malo Juego en este juego Solo quiero llegar ahí Ah Tengo que usar el dash también Vamos Y esto solo es el tutorial Ni siquiera hemos llegado Al modo de juego normal 30 de aquí Un juego de Battle Space Games Creo que era la La distribuidora O el El estudio que lo creo Adelante Selección de modos Selección de modos Deflicción del modo estándar La forma clásica de jugar 30XX Muriendo y reintentándolo Solo encontrarás Solo contarás con una vida Para pasar el juego Si mueres Irás de regreso a la sede central Donde podrás gastar dinero En poderosas mejoras Y planificar tu próxima jugada Recomendado para aventureros vigorosos Y amantes de las experiencias nuevas Y el modo mega Disfruta de 30XX Sin la limitante amenaza De una muerte permanente En el modo mega Tras morir Vuelves al cuartel general Y todo el progresado Todo el progresado En el nivel queda intacto El juego sigue generándose De manera aleatoria Pero si mueres En un nivel determinado Puedes reintentar pasarlo Hasta ahí victorioso Recomendado para los que Les gusta dominar Conjuntos específicos De niveles O no les gusta la muerte permanente En los juegos de exploración De mazmorras O sea Aquí jugas normal Un progreso lineal Y aquí El roguelite Toda la vida O sea Si morís Tienes que volver a empezar Y pasarte el juego En una sola vida Vamos a jugar El estándar Para el que fue diseñado El juego Consejos Las máquinas expendedoras rojas Consumen Yo no Termino de leer Juego 30X Inicio una carrera En 30X Aquí podemos cambiar El personaje Si queremos ir Como Ace Y ella es Nina Ah Es chica Es chica Es Nina Ah si Se miraba bien andrógino No puedo estar ahí Creo que Si muero Voy a jugar con Ace Después Pero ahorita vamos a ir con Nina Bienvenido al acceso anticipado A 30X No tengo mucho que decir aún Como pueden ver Es el acceso anticipado aún Pero ustedes pueden ir ya A buscar el original El verdadero Si le quieren dar una oportunidad Si quieren apoyar a los A los diseñadores A los creadores Bien Vamos a ir a la misión ya Juega 30X Configuro el modo cooperativo No tengo nadie con quien jugar Así que vamos a ir de aquí Juega Solo vamos a jugar unos 20 minutos Porque me estuvieron diciendo Que debería empezar a hacer Los videos un poco más cortos Ahí en las sugerencias De los comentarios Al parecer no les gustan Los videos largos Así que Voy a intentar hacerlos Un poquito más cortos Ya saben que ustedes Aquí están para O sea Si ustedes me dan algún consejo Yo lo voy a seguir Obviamente Porque si ustedes me dan un consejo Es porque les gusta el canal Y porque quieren seguir viendo el contenido Quieren mejorar el contenido Para disfrutarlo ustedes mismos Que Al final de cuentas Ustedes son los que lo disfrutan Así que ustedes tienen que Disfrutarlo Valga la redundancia La verdad que nunca he sido Tan bueno En estos juegos de plataforma Siempre me termino cayendo Si ustedes han visto Algunos otros gameplays Por ejemplo en celeste Me costó bastante dominarlo Pero lo terminamos Sigamos avanzando No tengo tiempo No sé si tengo que matar A todos los enemigos No veo algún puntaje Así que Supongo que no importa Por cierto No te olvides de dejar tu comentario Para aparecer en los games En nivel leyenda de la semana Video que sube Jueves o sábado Dependiendo de cuando Pueda subirlo Más que todo Es para el juego gratis De Epic Games Así que Ya saben Que video ir a buscar Su saludo Cualquier comentario Que me dejen Si es para ayudarme Si es para darme Un consejo O simplemente quieren Un saludo Va a aparecer ahí Así que Deja tu comentario Deja tu like Ya que andas por ahí abajo Y suscríbete Porque no Para conocer más juegos De pocos requisitos También puedes seguir En las redes sociales Como Facebook Twitter Si quieres Hablar más directamente Conmigo No sé que era eso En verdad agradezco Mucho poder usar La cruceta Porque hay juegos aquí Que no permiten Usar la cruceta Me molesta Cuando un juego así Indie pixelar Me obligan a usar El stick Siento que es mucho mejor La cruceta Para este juego Pues Ahorita No sé A que dónde tengo que ir Si no puedo ver Dónde voy a caer Bien Sigamos avanzando Ya estoy a punto Un jefe Un jefe Jefe Vida Un punto de vida Uy Una ficha Para qué No sé Vida 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 Muerte Muerte Ok Subamos No puedo subir Aquí directamente Ahora sí Rayo Rayo arqueado Acribillamiento Balísticos Oh Me cambiaron el arma Pensé que iba a ser un poder No cambiaron el arma No sé si esto sea mejor o peor De momento está siendo un poco peor Es que No No me fijé la vida Bueno Objetivos eliminados Te eliminó Resumir Ventajas Volver la caca Ok Conclusiones Ah Estuviste cerca Es broma Jugaste horrible Oficina de estímulos Que buen estímulo No Uh 14 minutos ya Vamos a poner el otro Para probarlo un rato Aunque ya lo estuvimos probando Realmente Vamos 14 minutos A ver si no me matan Tan rápido Nivel 1 Absolución Penumbra Como ver El nivel es distinto Oh No le puedo hacer nada Ahí está Vamos Vámonos Vámonos Quítate Quítate Bien De hecho creo que en Mega Man X También el personaje principal Ocupaba una espada ¿Verdad? Supongo que Este personaje Ace es el que más se parece A Mega Man X Aunque toda la estética Me recuerda bastante a este juego No lo he jugado Pero obviamente he visto gameplay Y sé Quién es Mega Man O sea Es como que me digas Quién es Sonic O sea Sé quién es Sonic Aunque no he jugado Todos los juegos de Sonic Sé quién es Mario Aunque no he jugado Todos los juegos de Mario O sea Hay personajes de videojuegos Que son Muy conocidos A pesar de que no juegues los juegos Ahí te queda Muévete Muévete Ok Ok Ningún problema Eso Pasamos Oh Ahí estamos Me arregué mucho allí Pasamos 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 Me supongo que no puedo matar Esa cosa Soy yo Me está yendo mejor con Ace Que con Nicky O cómo era la otra No me acuerdo el nombre Vamos Vamos Juego muy entretenido Juego de pocos requisitos De verdad que los Requisitos de este juego Son muy bajos No sé ni cómo Se los podría decir Porque O sea Te pide Windows Vista Un procesador Toaster Proster O superior Al 2009 Una tarjeta Gráfica Solo eso dice Y diría que aquí Versión 9 Y 200 MB De espacio disponible Ni siquiera te pide la RAM O sea Así de bajito Son los requisitos Obviamente Siempre Le puedo dejar Los requisitos mínimos ¿Qué es? Siempre le voy a dejar Los requisitos mínimos En la descripción Así que Ve a verlos Para ver si te va a correr El juego Uy Ok No, 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 no Oh, le di Supongo que tienen que matar Ellos solos ¿No? Ah Eso No sé ni cómo lo maté Pero lo maté Cheeks esenciales Cheeks esenciales No llego Ahí está Esa mecánica del salto Tienes que dominarla bien Porque No es algo Que se acostumbre ¿Qué es esto? Selecciono un AUG Brazal poderoso Los ataques básicos Infligen más daño Vita aumento Máximo de puntos de vida Uno máximo De Energía y armadura Mejorador de poderes Los poderes Infligen más daño No tengo poderes Así No, sí tengo Es el rayo láser Creo Pero hagamos el brazal Esto es Aumenta tu velocidad Tengo que ir rápido Pues no siento Que vaya tan rápido ¿Qué? Zona de gloria Ok ¿Qué es la zona de gloria? Matote armadura Oh, me subí los puntos de vida Vamos, muérete Mi vida está cayendo demasiado Oh, eso traviesa esa cosa Bien, 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 bien Avancemos Y esto es Pluma de balcón Coraza Piernas Vuela un segundo Toca salto cuando estás en el aire Y tócalo de nuevo Para cancelar Ok Vuela muy raro Zona de gloria 20 minutos Banger No habrá forma De salir sin morir Cofre, cofre, cofre No veo que se pongan Esas cosas No llegué Ahí está No sé si era la forma de hacerlo Pero lo hice No, creo que no la destruye Corre Ah, me dio la otra Vamos, vamos, vamos Uy, se quito Creo que Es con tiempo Ya había llegado Ya había llegado Ahí está Ok Ok Ok, salta Vamos Vamos, 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 vamos 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 que se puede No sé si hasta dónde tengo que llegar Pero Se puede Ay, no, me van a matar Me van a matar ¿Qué es eso? Quítense, quítense Vamos, vamos Vamos Ok Sube Ah, ya había avanzado bastante Objetivo eliminado Y me eliminó No me dice Supongo que porque No es la versión original Pero Supongo que no importa Solo estamos probando De hecho Revisión de rendimiento Ventaja nivel alcanzado Uno En el minado 51 Total de Total de tuerca 19 Conclusiones Otra máquina de basura Que de gracia Esa es oficina de estímulo Consejo La mejora de movilidad Esa carga muy rápido Bien Van 22 minutos Dije que iban a ser 20 Y ya me pasé un poquito Pero espero que les haya gustado el video Ya sabes, si te gustó el video Dale un like Suscríbete Activa la campana Para que tú te vices Cuando suba un nuevo video Y recuerda No somos pobres Somos gamers Nivel leyenda Nos vemos en el siguiente gameplay Chao